El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 270 casos nuevos de COVID-19, para un total de 41.715. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 17 personas, para un acumulado de 3.545. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 141 mujeres y 129 hombres de entre 8 y 92 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 20 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz-Steiner. En la región sanitaria número uno, donde está la capital del estado, tenemos 183 casos nuevos, 159 de la capital, precisamente, y 24 del municipio de Soledad. En la región sanitaria número dos, tenemos 26 personas confirmadas. Aquí mucha atención, hay un cambio importante en la incidencia en el municipio de Matehuala, con 25 personas confirmadas y una más en el municipio de Cedral. En la región sanitaria número tres, tenemos 17 personas confirmadas. También hay un incremento ligero de la incidencia en los municipios que están aledaños a la capital del estado. Siete personas de Santa María del Río, una de Villa de Arista, una de Cerro de San Pedro, una de Tierra Nueva, cinco personas de Salinas y dos más de Villa de Reyes. En la región sanitaria número cuatro, que también ya lo ha comentado la secretaria, tuvimos un incremento de la transmisión en días pasados, que se está reflejando en un aumento de la demanda de hospitalización. En esta ocasión, son cuatro las personas confirmadas, dos de Ciudad Fernández, una persona de Río Verde y una más de Cerritos. En la región sanitaria cinco, en esta ocasión, también queremos llamar a su atención un incremento en la incidencia, 21 personas confirmadas, 18 de Ciudad Valles, una de Tamazopo, una de Tamuín y una más del municipio de El Naranjo. En la región sanitaria número seis, también hay un ligero incremento, 13 personas confirmadas, 10 de Tamazunchale y tres del municipio de Axla. Y finalmente, en la región sanitaria número siete, tenemos dos personas confirmadas, las dos de Tanquián. Y, como en otras ocasiones, tenemos cuatro foráneos y ahí está el total de estas 270 personas. Las 17 defunciones corresponden a seis mujeres y 11 hombres de entre 47 y 86 años de edad. Once de ellos eran residentes de San Luis Potosí, uno de Matehual, una persona de Vanegas, dos del municipio de Mesquitic y dos personas residentes de otro estado. De total de confirmados, se han identificado 58,283 contactos de alto riesgo, de los que se han estudiado 15,447 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos, 10,208 dieron positivo a coronavirus. Además, se dio a conocer que 25,892 personas ya recibieron su alta sanitaria después de haber cursado esta enfermedad. En resumen, se han estudiado 96,576 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 51,224 personas, mientras que 3,545 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.